Santiago de los Caballeros Santiago de los Caballeros es una ciudad en la República Dominicana, capital de la provincia de Santiago. Fue fundada en 1495 durante la primera ola de la colonización del Nuevo Mundo. El Monumento a los Héroes de la Restauración es el símbolo de la ciudad de Santiago. Tiene una altura aproximada de 70 metros, cubierta parcialmente de mármol. Es un museo alegórico a la restauración. La ciudad de Santiago cuenta con una de las más modernas salas teatrales, el Gran Teatro del Ciudad. Está ubicado frente al Monumento de los Héroes, donde se presentan artistas nacionales e internacionales. Comprende dos Zara, la Restauración y la Julio Alberto Hernández. Encierra el más avanzado sistema teatral. La Calle del Sol, la más antigua de la ciudad de Santiago. Va desde Río Yaque hasta el Área Monumental. Es el centro histórico de la ciudad. El Museo Más Avanzado del Caribe está ubicado en la ciudad de Santiago, Centro León. Es un espacio concebido para la creatividad, la investigación, el arte y la cultura dominicana. Es la segunda metrópolis más grande de la República, localizada en la región centro-norte del país, conocida como Valle del Ciudad. ¡Ven a Santiago, conoce mi ciudad!